Yo, estamos aquí en Chercha, tú sabes que es lo que, estamos clavados grandestinamente atrás de la mata por los cudos, pero al laito un chismo para allá, para que nadie le llegue. Estroce el psicólogo desde el subsuelo comunicándose con el racismo de pariguayo que no le llegan al jaj. Esto va en vivo y directo a ustedes, esto es menudo, ve. La última granada que solté junto con mi pan Habana, ¿sabe que es lo que? Yo. De él depende incluso un país como este que finge ser independiente, por él miente la gente. Desde el masturbe hasta el presidente, él enubla la mente, un infalible influyente que te pierde completamente. Por malmirar, al vestir, al hablar, al actuar, al pensar, por consecuente, algo difiere, todo es apariencia. Muele la conciencia, por lo que no es coincidencia, que en nuestras aplicaciones muera también la esencia. Familia, arte, religiones, medicina, hasta la ciencia, sufre la consecuencia ante su presencia. Todo lo vivo contaminó, dominó y fijó un destino por un camino de demencia, egoísmo, avaricia, hipocresía, mentira, maldad y violencia. Su lugar de procedencia. Cuarto, 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 cuarto. Lo que tiene al hombre loco, matándose uno con otro. Cuarto, cuarto, se perdió el foco. Por eso estamos acabando con todo poco a poco. Por lo cual, cuarto, 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 cuarto. Lo que tiene al hombre loco, matándose uno con otro. Por cuanto, se perdió el foco. Por eso estamos acabando con todo poco a poco. Eso es lo que tú puedes encontrar en esta producción. ¡Gracias! ¡Gracias!